¡Chao! Desde el cero, cinco, tres ¡Ya ves! ¡Bola y Village! ¡Un trozo de mi vida! Un trozo de mi... Perdón por la indiferencia entre tanta falsa trola El rap es una ciencia que ni oprime ni perdona Asoma por la puerta con un micro como Conan Rimas revueltas con base célebre del bola y bola Soy el Village encantado, el de barbas despeinado Que os deja todos flipados Muchos años en esto, ¿tú dónde estabas, hermano? Cuando nadie apostaba por el hip hop en castellano Me repito, todo va bien, tengo a los míos al lado Ellos dicen, oh yeah, pues les gusta lo que hago Tú mejor haz balance y no me seas osado Con armas de largo alcance ganarnos es complicado Nuestro barrio tiene magia, está lleno de poesía Faltan ambulancias y sobran policías Poca gente puede hablar así sobre entrevías ¿Por qué? Porque se atragantarían Y ya, ya, venga, díselo Movamos el cuello al sobre esta canción Y ya, ya, venga, no lo digas Me conformo con que me levantéis el puño arriba Y ya, ya, venga, díselo Movamos el cuello al sobre esta canción Y ya, ya, venga, no lo digas Me conformo con regalaros un trozo de mi vida Un trozo de esto, algo rocambolesco La gentuza rapeando las vecinas al fresco El mundo lo asestó, más de un golpe por honesto Pero él siempre insistió, siempre le fue fiel al texto Y no, bro, yo no soy como el resto Soy único en mi especie y es por eso que molesto Toston, me parece tu concierto Y aún tengo que pulirlo, pues no soy ningún experto Pero en versos no hay desvaríos Cantidades exactas como el que se hace un vacío Yo fluyo, espérame al final del río Capullo, los barrios tan convencido Tómalo como una guía Que no es espiritual, sino más bien de astronomía Poca gente puede hablar así sobre entrevías ¿Por qué? Porque se atragantaría Y ya, ya, venga, díselo Movamos el cuello al sobre esta canción Y ya, ya, venga, no lo digas Me conformo con que me levantéis el puño arriba Y ya, ya, venga, díselo Movamos el cuello al sobre esta canción Y ya, ya, venga, no lo digas Me conformo con regalaros un trozo de mi vida Y ya, ya, venga, díselo Los de 05 Tómalo como una guía Y ya, venga, díselo Venga, no lo digas Me conformo con que me levantéis el puño arriba Y ya, ya, venga, díselo Los de 05 Tómalo como una guía Y ya, venga, díselo Venga, no lo digas Me conformo con regalaros un trozo de mi vida Y ya, 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 ya